El gobierno ya ha metido los dos pies en el charco judicial. Primero Pedro Sánchez por nombrar fiscal general a su exministra de justicia. El presidente es quien propone a la persona, eso es lo constitucional, pero seguro que podría haber encontrado a alguien que no sembrase tantas dudas sobre la independencia del cargo. Si no lo ha hecho es porque también quiere que la fiscalía le afine sus asuntos, como antes hizo el PP y como ha hecho siempre el bipartidismo. Pero los ataques de la derecha han conseguido lo contrario de lo que buscan. Como le van a criticar igual, el presidente ha decidido hacer lo que más le conviene. Y parte de la izquierda le respalda diciendo que la única manera de combatir el juego sucio de la derecha es haciendo lo mismo que hace ella. Comprendo el pragmatismo, pero no comparto el cinismo. Así es como se ha degenerado el sistema en estos más de 40 años. Por leataz al gobierno, Podemos se lo ha tenido que comer. Segundo pie en el charco. Pablo Iglesias ha dicho que los tribunales europeos han humillado a los españoles en el juicio del procés, lo cual es bastante cierto. La cúpula judicial se le ha tirado al cuello en un comunicado en el que le piden responsabilidad. La responsabilidad de sus señorías sería indignarse cuando los partidos le meten mano, no cuando un político le roza un pelo. Hay que mandar a hacer puñetas a este sistema judicial heredero del franquismo y regenerar a la magistratura con una reforma que garantice de una vez la independencia, pluralidad y neutralidad de la justicia. Partidos y jueces partidistas quiten sus sucias manos de ella. No es tan difícil. Lean a Montesquieu, miren a otros sistemas judiciales de nuestro entorno y repitan conmigo. La justicia está politizada. ¿Quién la despolitizará? El buen gobierno que la despolitice. Buen despolitizador y mejor gobierno será. Hazte productor. Defiende tu altavoz.